Bueno, hablemos de la frontera donde el gobierno mexicano le ha respondido al presidente Trump en un comunicado oficial que los tratados comerciales no lo van a negociar a través de las redes sociales. Ayer el presidente Trump hizo un tuit que el tratado de libre comercio con México y con Canadá se debía cancelar porque era el peor acuerdo comercial jamás realizado. También dijo que el muro en la frontera era necesario por los índices de violencia y criminalidad que se vive en México y que México terminaría pagando por el muro, ya sea por un tipo de reembolso o por otra vía. De inmediato el gobierno mexicano reafirmó una vez más que no van a pagar de ninguna forma por el muro en la frontera y que esta pared no va a detener al fin y al cabo la inmigración ilegal. Qué bueno que descubrieron mi canal de YouTube. Les saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo, a ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños. 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 Gracias.